Sebastián Zurita compartió en sus historias de Instagram uno de los tesoros que su mamá guardaba y que ahora él junto a su hermano compartieron en redes sociales. Probablemente los hermanos se encontraban haciendo limpieza, pues al comienzo de las historias se puede apreciar varias medallas deportivas y menciona al actor que él era muy buen deportista. Llega un momento en que se muestra una gran caja de plástico, Sebastián y su hermano Emiliano se encontraban un poco emocionados por el hecho de abrir y ver el tesoro de su mamá. Es el momento de la verdad, encontramos el cofre, para los que no saben a mi mamá le encantaba hacer álbumes oficiales y los acabamos de encontrar. Hasta aquí mi reporte Joaquín, veremos qué cosas de oso hay aquí, terminó diciendo el guapo actor. Inmediatamente los hermanos Zuritas comenzaron a mirar en cada álbum fotográfico que se encontraba en la caja, desde fotografías individuales hasta fotografías familiares, en donde aparecían en varias localidades realmente disfrutaban sus vacaciones. Todo indica que la familia era muy unida, pues en las antiguas fotografías en donde ellos eran apenas unos niños e incluso hay unas en donde lucen como bebé. Se puede ver la unión familiar y el amor que tenía su madre por ellos y su esposo. Cabe destacar que a principios del 2019 la bella actriz Christian Bach perdió la vida a la edad de 60 años. Sus fans quedaron conmocionados por la noticia, pues su familia ya tenía tiempo luchando contra su enfermedad. La actriz y productora Adela Christian Bach Botino, mejor conocida como Christian Bach, era originaria de Buenos Aires, Argentina. Pero después naturalizó como mexicana y nació el 9 de mayo de 1959. Christian Bach y Humberto Zurita contrajeron matrimonio en 1986 y estuvieron casados por más de 30 años. Producto de su amor nacieron Sebastián y Emiliano. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias. ¡Gracias!